¿Qué es Barcelona Tech City? Pues es una asociación sin ánimo de lucro, independiente, creada por los emprendedores, que hay más de 600 emprendedores unidos en la asociación, se realizan más de 60 actividades de emprendimiento al año, hay un equipazo, que todos lo veis aquí, están en esta mesa, y tendrían que estar ellos haciendo esta presentación, hoy me ha tocado a mí. Y básicamente la asociación se creó con el objetivo de atraer talento e inversión internacional. Hacer de conector de los diferentes elementos del ecosistema, emprendedores, inversores, talento, corporates, escuelas de negocio, agencias públicas, medios de comunicación, todo ese ecosistema.